hola amigos hola qué tal amigos el día de hoy les voy a presentar otro nuevo vídeo aquí me encuentro en la cocina y voy a mostrarles cómo voy a preparar unas tostadas para mi familia para convivir con ellos ya que el día de hoy se festeja el nacimiento del niño dios aquí en el estado de oaxaca y todo méxico también se festeja y para eso voy a hacer unas tostadas para poder convivir con mi familia y voy a estar aquí conviviendo con mi suegra con mi suegra igual que pues mi suegra este perdió la vista y pues ya no ve ella pero pues aquí voy a estar conviviendo con ella un rato ya que hoy estamos muy contentos de festejar el nacimiento del niño dios aquí en el estado y para eso voy a ocupar unas tortillitas hechas a mano que ya los hice aquí tengo mis tortillitas voy a empezar a freírlos yo los hice chiquitos y así los voy a ocupar mis tortillas también aquí tengo unos jitomates para poner a este a la bracita y poder hacer una salsa también tengo queso y una lechuga y voy a empezar con lo que es mis tortillas a freírlos también voy a preparar un atolito para convivir con mi familia y con mis suegros igual ahorita voy a usar con mi papá con mi mamá con mi abuelita con mi abuelito aquí está el dios aquí está el diosito tenemos queso, lechuga, jitomate, cebolla, unas tortillitas le echo a mano a mi mamá con unas tortillas feliz la vida tíos los quiero mucho los quiero mucho a mis tíos porque veo veo los videos de mi mamá un oaxaca hermano un saludo tíos tíos un estado a oaxaca gracias por ver mi dios voy a convivir con mi mamá con mis papás con mis abuelitos lléganse al final cuando voy a comer al final del video aquí mis amigos ya puse mi este, cazuelita donde voy a empezar a dorar mis tortillitas ya también le agregué lo que es el aceite y voy a este poner las tortillitas aquí por si hice mis tortillas chiquitas para poder echarlo aquí ya los estoy empezando a freír y los voy a voltear así para que se doren de los dos lados aquí pues este podemos hacerlo ya que no necesitamos comprar las tortillas ya que nosotros aquí lo echamos y también se consigue el maíz acá como se siembra y pues ya nada más es cuestión de echar las tortillas y así poder preparar nuestras tostadas y aquí también mi hija está ahí sentadita y está contenta que voy a hacer estas ricas tostadas para poder convivir juntos ya que este nosotros estamos cerca aquí con mis suegros y vamos a convivir un rato juntos con ellos ya que pues este de hecho convivimos siempre con ellos además que no salían en los videos porque les daba pena pero ya se están animando a salir y ahorita los voy a invitar bueno aquí miren ya tengo unas hola amigos ¿cómo están? estoy terminando de este freír aquí los estoy poniendo primero para poder este escurrir lo que es el aceite y ya los paso aquí en mi casuelita aquí en mi casuelita para este poder este enfriarlas y ya cuando termine ya estén tibiecitas estas para poder convivir así estoy este dorándolos uno así despacito a fuego lento para que no se me vayan a quemar y pues aquí también ya tengo listo mi atole aquí ya tengo el atole ya cocido y pues lo puse aquí al ladito para que no se enfriara tan rápido es un atolito de panela que este yo preparé para poder estar junto con mi suegro o sea que son los únicos que están aquí con nosotros ya que pues yo ya no tengo ni a mi mamá ni a mi papá ni este mis abuelitos para que estén conmigo pero ya este estando con ellos este ya son más cercanos ellos a nosotros por eso este voy a estar un rato con ellos conviviendo por eso preparé estas tostadas y este atolito para convivir junto con ellos y con nuestra hija bueno aquí como ya terminé de freír mis tortillitas ya empecé a cortar lo que es mi lechuga y yo lo voy a acompañar con una lechuga y ya los estoy este cortando mi lechuga así lo voy a cortar y ya para tener listo todo ya este poder invitar a mis suegros para que convivan con nosotros bueno bueno aquí ya este ya llegaron mis suegros también mi cuñada y mis sobrinos y mi hija también aquí nos acompaña y mientras voy a empezar a servir el atolito que preparé para poder convivir junto con ellos en esta noche que hoy se festeja el nacimiento de mí oh Dios aquí entonces voy a empezar a servir el atole y este voy a darles y ya este voy a empezar a preparar lo que son las tostadas que preparé el día de hoy y así es como los invité y ya este aquí les voy a empezar a dar su atolito para convivir junto con ellos y aquí le voy a dar el de mi suegra como ella este perdió la vista pero aquí nos acompaña se encuentra aquí con nosotros y le voy a dar su atolito porque este como no puede ella agarrarlo sola como ya no ve bien entonces bueno que ya no ve pues y este voy a darle así para que pueda agarrar su atolito y también para darle su tostada tenemos que darle en la mano bueno aquí en nuestra mesa estoy con mi hija aquí está mi hija mi cuñada y también su hija mi sobrino mi suegro y mi suegra que se encuentran aquí junto con nosotros y mi esposo es quien está grabando y así vamos a convivir juntos en familia estas tostadas que preparé para convivir juntos miren mis amigos aquí ya les este serví sus tostadas a ellos para que convivan junto con nosotros ya que hoy es un día este para convivir en familia y este para que también podamos estar juntos ya que este como mis suegros nunca habían este estado con nosotros aquí en los videos pero pues ya este se animaron y ya salieron aquí con nosotros aquí estamos conviviendo juntos en familia que también mi cuñada este no estaba pero pues ya estamos todos juntos para convivir juntos esta noche que se festeja el nacimiento del mío Dios y así es como este presenté este video con ustedes mis amigos espero que les haya gustado este mi forma de que preparé mis tostadas son este tostadas sencillas pero este aquí se consigue todo y este así lo preparé el día de hoy y pues así para convivir juntos con mi familia pues aquí mi hija Luz también está contenta este conviviendo con sus primos con mis suegros y con su tía también y este pues así es como nos esperamos ustedes este deseándoles un feliz año nuevo y feliz navidad para todos ustedes que ven nuestros videos mis amigos gracias por acompañarme hasta el final y este nos vemos en un próximo video adiós adiós